Porque arrancamos tu programa favorito, ¡vamos! En principio va a ser reprogramada. En un ratito te vamos a contar por qué, por qué, el por qué es fuerte. Sí. Estamos preocupados con Andrea, con Hernán, que hemos hablado. Estamos preocupados. Y cuándo, en principio, si todo sale bien, ¿para cuándo, para qué fecha se reprogramaría entonces esta entrevista? Este mano a mano entre el presidente y Susana. Es una pena, ¿no? Sinceramente es una lástima. Vos, fíjate que Susana lo hizo público, la empatía que tenía con Javier Milei, con el actual presidente. Hizo pública esta empatía cuando estaba en Uruguay viviendo aún. Ella dijo que regresaría al país si cambiaba el gobierno. O sea, refiriéndose, teníamos dos candidatos únicamente. O sea, su empatía y su simpatía y su cariño hacia Javier Milei eran notorios. Y es una pena, sinceramente, y más aún por el motivo exacto que se ha suspendido esta entrevista, ¿no? Tan esperada para el país y para TVC. Igual como dice, como dice, claro, pero como dice Susana, lo primero es la salud. Y es verdad, si vos no estás bien de salud no podés hacer nada. El límite es la salud. 17 y 42 horas ya lo desarrollamos. 17 y 42 horas. La fuente es inobjetable. Estamos en condiciones de afirmar penosamente. Igual si Dios quiere va a salir todo bien. Lee texto el mensaje que te pasó tu fuente. Estamos en condiciones de afirmar que el motivo, amén de las especulaciones, porque mucho se jugó con esto de que el momento, insisto, social propiciaba el hecho de que Susana hubiese decidido dimitir para no quedar mal, para no evitar cierto tipo de preguntas y para no incomodar al presidente. Sobre todo porque está entre medio el tratamiento de la ley ómnibus. Yo hoy, cuando recibí este comunicado por parte de Telefe, lo primero que hice fue justamente comunicarme con Sol Tomaselli, quien es la jefa de prensa de Telefe. Le dije, ¿qué le pasa a Susana? Lo que me dijo fue, tiene una gripe feroz. Bueno. Pero. Le vamos a añadir algo. Nos comunicamos con otra persona y nos dijo otra cosa. La fuente es inobjetable. Y efectivamente, la razón por la cual se suspende este mano a mano es una cuestión de salud en el devenir de Susana. Ustedes saben que Susana festejó su cumpleaños. Aquí hemos hecho el tratamiento. Sus 80, nada más. Sus 80 años, con 80 comensales, más la gente del catering, más los maquilladores, más los cantantes, los músicos. La gente del servicio, de la atención. Sí, estuvo en contacto con muchas personas este fin de semana y lamentablemente, por segunda vez, las autoridades de Telefe emiten este comunicado, sutil, leve, que deja entrever que en principio Susana estaría padeciendo un problema de salud. Hoy estamos en condiciones de afirmar, siendo las 17.44 horas, que el motivo por el cual se suspendió esta entrevista, la más esperada, mucha expectativa puesta en este encuentro, va a salir todo bien. Sí, por supuesto que sí. Porque ella es una guerrera. Susana está transitando por segunda vez un COVID. Susana tiene COVID. La respuesta que le había dado la jefa de prensa, Andrea Viso, estaba muy cercana a la realidad de Susana, pero nadie, nadie pronuncia la verdadera palabra. Parecía ser como que le tienen, hay cierta aprensión. No se atreven, no, es como que le tienen miedo. Bueno, había ocho personas, ochenta personas que estaban alrededor y también eso genera una preocupación. Sí, una expectativa para todos, ¿no? Estaban todas juntas, sin ningún tipo de protección. Sí, si bien estuvieron parte del aire libre, hubo mucho contacto. Sí, mucho beso, mucho abrazo, risa. En un momento, en un contexto mundial en el cual las autoridades de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, están comenzando una campaña masiva para que la gente se vuelva a vacunar. Hay un margen, una facción muy grande de seres humanos que ya miran con cierto escepticismo al COVID, a la vacuna, pero en principio habría un rebrote fuerte que estaría llegando a Latinoamérica. En el invierno, se dice. Sí, de hecho, en algunos países de Europa ya se está instigando que los chicos vayan, asistan al colegio utilizando el barbijo y están nuevamente estimulando a la gente con las famosas campañas del distanciamiento social, bueno, insisto, el lujo del barbijo. El no acercamiento, el no invadir el espacio más cercano de la persona, pero tenemos confirmado la excelentísima fuente que Susana está...